Javi ¿Qué? Si, ahí Si no sacamos una foto, subo No gente, todo el mundo es muy borracho ahora No puede ser Cambiamos completamente el boliche O sea, el boliche cambió mucho Hola bro Yo no entiendo mucho de redes sociales Pero me dijeron que vos otra Ahí está Uh, las fachas vienen de aquí No, no me maté Me están matando hermano Sale facha, sale facha Toma masa Javi no me conoce ni mi mamá Mi mamá solo me conoce porque me puso el nombre Pero a un gusto, a un gusto, a un gusto Si, ¿te gustó? Si, tenés que poner mintiendo de Anuel Boludo, me la pediste y me la colgué Que dice, uh, Anuel No, temón ¿Sabés qué pasa? Que lo pongo en la prega Porque es un tema que está piola Si, pero no lo conoce mucha gente No, no, si suena acá, pero para la prega Es un temón Pero pasa que el señor vino a las 2 de la mañana De y media de la mañana y bueno Eh, vos caí temprano ¿Caí temprano? Si, ¿a qué le arranca esto? Nosotros arrancamos con la música 2 y media, 2 y media, 1 y media Ah, ah, bien Che, ¿soy de Buenos Aires? Si Bueno, esperamos más seguido Dale, si, seguramente yo Este es el nuevo Rosario y este Capitán Bermúdez Pero bueno, es lo mejor Dale, gracias Javi Gracias Bro Eso es todo buena onda acá Al principio parecía medio feo Pero estuvo puro La verdad me cortaron muy bien Ey, me robó una botella de escabido y la llevo en casa Chao Chao